Hey Amantifútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte, que actúe la campana y reviente ese pedazo de like en este vídeo chicos vamos a hacer un pack opening pues vamos por ese Fode, ese Rafael Leao, jugador de huecos y ese Messi hermano pues rápidamente te voy a dar mi resumen chicos en los show tanks o como se pronuncia que está Haaland, Kane y Ochime pues nunca te va a venir muy bien, es depende como su actuación en su club no porque tiene actualización en vivo chicos no es un épico, no es un big time, no se equivoquen chicos, además pues esto es la caja de la liga inglesa, la liga italiana y la liga española chicos ok y está interesante quizás a unos intentos pero quién sabe chicos, quién sabe me da la locura y lo va a hacer no ahí está Messi, Foden, Casemiro, Rafael Leao, está Romero, Junior Firpo, Candreva, Ito, Thiago Volpi, Gabriel Viega y Moffitt chicos estos son los jugadores y pues yo quiero a ese Foden, a ese Rafael Leao y Messi chicos solamente esos tres chicos después pues no quiero nada chicos, vamos, bueno chicos mi primer tiro chicos, tiro gratis, vamos a ver quién nos sale, qué liga, qué liga chicos, qué liga, francesa, de 5 hermano, de 5, no hermano, no, no me digas que es de 4, ¿quién es hermano? ¿quién es este? 39 de Nice, este, el único japonés que había en la caja es Ito hermano bueno chicos, nos salió Ito, pues media máxima 91 y media con familiaridad al 100, 93, de igual manera te voy a poner una imagen después de la edición para que ustedes lo puedan apreciar rápidamente, ¿no? para que no sea tan largo el video mi primer o segundo tiro chicos, mi primero con moneda my club y mi segundo pues ya saben chicos a ver, liga aquí chicos, liga, 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 liga inglesa, de 5 hermano, muy bien, vamos, Foden, Foden, por favor, Foden, 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 muy bien, Foden, 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 bien, bien chicos, bien hemos sacado a Foden, jugador de huecos, media máxima, pues en esta carta está como interior derecho pero fue como media punta, como bueno, como extremo, como segunda punta si no me equivoco pero igual chicos, te voy a poner otra imagen, ¿no? pues todo lo que saco de esto en esta caja, te voy a poner una imagen chicos, ¿ok? para ser más simple y más sencillo, pues las estas, la media máxima con familiaridad al 100%, ¿no? a ver chicos, liga, ¿qué liga es? liga inglesa, ¿es cuánto? de 5 hermano, Casemiro o Firpo, creo que no hay nadie más chicos, ¿o no? o si, a ver quién es, el 3, no tiene el logo, este es Firpo, si no me equivoco, ¿no? Firpo chicos, o no, o no, a ver, si, si es Firpo, armado, media máxima 92, media impulsada 94, si no me equivoco como dije, te voy a poner la imagen ya impulsada para que ustedes lo puedan apreciar y ahí está chicos, ¿ok? y me queda el último tiro chicos, ojalá que sea rafaleado, liga italiana, por favor, Konami, por favor liga italiana, no te pido más, por favor, hola liga francesa, ¿no? a estas chicos, liga inglesa de nuevo, de 5, creo que este ya es Casemiro, si no me equivoco, ¿no? si es Casemiro chicos, 18, el Casemiro, bueno me viene muy bien porque tengo el Casemiro pues el estándar o de contrato nominativo, pero este está entrenado a posesión, ¿no? o tengo otro Casemiro, no, no me acuerdo chicos, ¿ok? ahí está, muy bien chicos, vamos rápidamente a estrategia, ¿no? como ya dije, quizás te trae una review de los shows times, o como se pronuncie pues ahí está chicos, ¿ok? ahí está el Casemiro chicos, el primero Firpo, media máxima 94, Casemiro ahí está igual llega a 97, se puede jugar con media punta 98, y pues este Ito pues tiene asma bajo la manga y vamos por Varela, muy bien, y pues vamos a encontrar rápidamente o jugar en la liga de ranking chicos, ya que pues en la liga de ranking es más competitivo que otros eventos, ¿no? de Konami, pero bueno chicos, no pasa nada y vamos a mostrar el nivel que estamos hecho, ¿cuándo van a golear, no? ¿cuándo van a golear? como siempre lo hacen pues en el ranking chicos, por eso estoy muy bajo o muy alto mejor dicho, un rival de tres líneas de primera división hermano, y todavía tiene un nombre muy ofensivo chicos, que yo no voy a decir porque si no me desmonetiza el video, ahí está chicos, sale muy bien, tienes pues una alineación 4-3-3, interesante jugador, muy bueno, muy bueno, pero igual chicos, ¿ok? vamos a ver qué tal chicos, es nuestros refuerzos, ¿no? este Foden, este Casemiro, Firpo e Ito, pues a ver qué tal chicos, ¿ok? como ya dije quizás te traiga una review de Haaland, de Kane y de Oshime, no sé dónde voy a sacar la cuenta, pero de igual manera tengo unos conocidos que meten dinero y pues a lo loco, ¿no? si sale una carta pues, un color nuevo, lo sacan, ¿no? pero bueno chicos, bueno, hay que concentrarnos chicos mejor porque Konami no estaba viendo la cara, ahí está Foden, Foden para Mbappé, golazo, muy bien chicos, muy bien, muy bien chicos, primer gol de la tortuga, Mbappé, Mbappé y mete el primero chicos, ¿ok? ahí está como dije, Konami no estaba viendo la cara chicos porque no tiene ningún sentido esa carta, a mi parecer, quizás ustedes tienen otra opinión y lo respeto pues su opinión porque nadie pensamos igual ni nadie opinamos igual chicos, ¿ok? ahí está chicos, vamos a defender muy bien, ahí está lo tiene Foden, muy bien, lo tiene Mbappé, lo tiene Messi, lo tiene Foden, a ver qué hace Foden, uy cuidado, ¿cuál es lo tiene? con Ate creo que está jugando, ¿no? ahí está, lo tiene Bruno Fernández, lo tiene Mbappé, a ver qué hace Mbappé para Brunito Fernández, bien, bien, Barrios, vamos Barrios, ahí está, lo tiene Mbappé para Foden, Foden, vamos Foden, a favor, lo te hago Silva, ahí está, lo tiene Havertz, para Messi, uy, uy Firpo, por favor, lo tiene Messi, muy bien Firpo, no te equivoques de Michelis, vamos, uy, 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 no te equivoques, no, 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 está Messi, Messi, para el empate, no, uy, palazo hermano, muy bien, palazo, 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 no pasa nada chicos, no pasa nada chicos, no pasa nada, es un susto, que dan gusto, así que normal chicos, ¿ok? sacamos con Donnarumma, Donaguac, ahí está, cambiamos de vista, porque a mí me gusta salir jugando, nueva pelotazo, ahí está, lo tiene Upamecano, juega para Pavard, Pavard juega para Messi, lo tiene Foden, a ver qué hace Foden, uy, qué rico para Karas Baskelia, uy, prempapé, golazo, golazo al segundo chicos, a los 19 minutos, golazo, pero que rico pase de Foden, Karas Baskelia, para que este lo mete para el papel, no, se fue hermano, se fue, se fue, a ver cuántos puntitos sumamos chicos, a ver, 1483, muy bien chicos, vamos a jugar otro partido, y nos vemos cuánto ya encontramos, ahí está chicos, vamos, estamos revisando de 3, de 4 línea, perfecto, no hermano, no, 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 de tercera división hermano, de tercera división, por favor, sale muy bien chicos, excelente, sale muy bien, es un muy rival, oh, bueno, plantilla humilde, solamente tiene el Neymar de Chou, Sainz, o cómo se pronuncia chicos, yo ni me acuerdo cómo se pronuncia, porque me da cólera hermano, me da cólera, ahí está chicos, vamos a ver qué tal nos va en este partido, guardiola, posesión, verso contraataque rápido, y vamos a ver qué tal chicos, ok, ahí está chicos, ahí está, vamos a ver chicos, hasta que carga muy bien chicos, ahí está, la vino tinto chicos, ahí está, Venezuela versus Perú, ahí está, lo tiene Di María, juega para Messi, segundo partido del día chicos, porque se salió mi rival, que ha sido un grosero chicos, ok, con el nombre, por eso chicos, no pasa nada, ahí está, ahí está, y al final se fue, no, ahí está Alexander Arnold para Messi, a ver qué hace Messi, Messi, a ver qué hace Messi, cuidado chicos, parece que regaté este rival, pero tranquilo, Caraskelia, uy, uno firpo, ah, avívate hermano, avívate por favor, a ver, lo tiene de Haaland, bien, de Michele, vamos, lo tiene Casemiro para Caraskelia, uy, pero ven, mal pase, mal pase, muy largo chicos, tranquilo, un rebote chicos, uy, tengo miedo cuando hay un rebote chicos, ahí está, vamos, 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 vamos a pagar por favor, bien, excelente Caraskelia, vamos, excelente para Casemiro, Casemiro para Mbappé, Mbappé para Messi, Messi, a ver qué hace para Foden, vamos Foden, uy, 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 Foden hermano, que era que lo lleves hermano, vamos, lo tiene Pedri, lo tiene Mbappé, juega para Messi, uy, de Michele, muy bien, vamos, bien, 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 me equivoqué chicos, ahí está, lo tiene Caraskelia para Mbappé, Mbappé para Messi, a ver qué hace Messi, Messi, Messi para Foden, Foden, ay, eres pequeñito hermano, tranquilo hermano, 18 minutos, 18 minutos aún, lo tiene Mbappé, lo tiene Messi, Messi juega para Pedri, Pedri para Haaland, Haaland, a ver qué hace, bueno, se equivocó, muy feo Haaland chicos, lo tiene de Michele, hay que aprovechar de esa equivocación, cuidado chicos, lo tiene Foden, a ver si va el ataque, Foden, 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 uy, Craskelia hermano, por favor, vamos, vamos, bien, lo recuperamos, lo tiene Casemiro, Casemiro para Foden, Foden para Casemiro, a ver qué es Casemiro, vamos, Craskelia, Craskelia para Foden, 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 golazo, 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 golazo de Foden chicos, Foden no perdona porque tiene una buena finalización, una buena potencia de tiros chicos, el primero a los 25 minutos, Phil Foden para marcar el uno a cero chicos, ojalá que este rival no se salga como se salió el primer rival chicos, sino pi, 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 y se termina el video chicos, lo tiene Piqué, juega para Mbappé, vamos, lo tiene Pedri, vamos, a ver qué hace Pedri, juega para Mbappé, lo tiene Haaland, a ver, casi va a tirar un disparo impresionante, cuidado chicos, lo tiene Mbappé, vamos, Caraskelia, ay hermano, por poco lo ganas hermano, vamos chicos, vamos, lo tiene Di María, Di María para Alexander Arnold, uy, uy, vamos, vamos, Mbappé, Mbappé, muy bien, Caraskelia, a ver qué hace ese hermano, vamos, lo tiene Mbappé, Mbappé, a ver, vamos, para Foden, qué buen pase, qué rico pase para Foden, golazo, 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 qué rico pase de Mbappé para Phil Foden, y Phil Foden no falla chicos, segundo gol de este partido de este señor chicos, Foden su doblete marca y todavía estamos 34 minutos desde el primer tiempo chicos, así que rico chicos, rico, ese jugador de hueco chicos, creo que va a ser mi titular, aparte tengo a Usma, que te voy a dejar una tarjetita para que ustedes lo puedan ver, que es un crack de crack, creo que para mí es mejor que campar, ojito, solamente eso digo, ah, eso, solamente eso digo chicos, lo tiene de Michelis, juega, vamos, lo tiene Di María, Di María, Di María, vamos, lo tiene Barre, Barre para, acá se miró, no, te equivocas hermano, vamos, se equivocó, no, 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 se equivocó, mi rival juega, tranquilo, aunque está perdiendo 2 a 0, cuidado chicos, vamos Subamecano, no, ojalá, uy, Donnarumma, excelente, perfecto, cuidado chicos, disculpen este de mi celular, ahí está, bien, vamos, que, que tapadón de Donnarumma chicos, que tapadón, mano a mano a Erling Haaland, cuidado lo tiene Mbappé, uy hermano, era que te tiras hermano, cuidado chicos, vamos, lo tiene, vamos, 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 lo tiene Sergio Busquets, creo, no va bien, bueno, 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 2 a 0 chicos, pero creo que para mí el MVP y la figura de este primer tiempo es Donnarumma por esa tapada, hermano, lo reventaron la mano a Donnarumma chicos, tranquilos, aquí lo vamos a meter a Ito, porque es, haz bajo la manca, ok, tranquilos chicos, tranquilos, a ver que hace Ito chicos, eh, viéndotelo bien chicos, Ito tiene, estás interesante, ¿no? Ahí está, lo tiene Foden, lo tiene Ito, a ver que hace Ito, uh, se fue, se fue, es porque rápido hermano, Ito, uh, bueno, Bandig lo intercepta, muy bien, vamos, lo tiene Barrio, lo tiene Foden, a ver que hace, lo tiene Ito, Ito por favor hermano, Ito por favor, ahí está, lo tiene Timaría, juega para el argentino, el campeón del mundo, Alexander Arnold, vamos, uy, cuidado chicos, vamos, vamos, lo tiene Timaría, vamos, Barrios, vamos, no, no, lo dejé un huecazo hermano, lo dejé, bien, foden, muy bien, foden, vamos, lo tiene Ito para Mbappé, uy, qué rico Ito, se va Ito, eres rápido Ito, por favor no lo Ito, por favor, no, no, no sé qué iba a decir hermano, cómo te vas a fallar este gol de Ito hermano, por favor, Ito, no era que te falle hermano, igual, es, es derecho, extremo derecho, no tiene buena precisión de su pierna mala, muy probable que hubiera fallado chicos, y lo falló, así que normal chicos, no pasa nada, 56 chicos, por lo menos, está muy bueno tanto, 2 a 0 chicos, ok, vamos, lo tiene Mbappé, vamos, lo tiene Cazemiro, Cazemiro para Mbappé, uy, 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 foden, foden, ay hermano, foden, por favor, vamos, tranquilo chicos, vamos, lo tiene Hernández, vamos, bien, Cazemiro de Mbappé, uy, era para Carazaskelly, hermano, tranquilo, vamos, vamos chicos, lo tiene De Bruyne, De Bruyne para Di María, Di María, ay, cómo lo sacó mi jugador chicos, ahí lo tiene Rummenigge, ay, de nuevo chicos, bueno, 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 el embate, uy, bien, Donnarumma, cuánto, cuánto sucede eso chicos, yo siento que se viene el embate chicos, o me va a remontar el partido, vamos, lo tiene Alexander Arnold, bien, Donnarumma, Donnarumma, muy bien, excelente, perfecto Donnarumma, muy bien, vamos chicos, gracias a Donnarumma, estamos ganando aún por 2 a 0, si no hubiera marcado 3 a 2 chicos, ok, pero gracias a Donnarumma, 2 a 0 chicos, lo tiene Alexander Arnold, a ver qué hace Alexander, vamos, lo tiene Carvarscalia, cuidado chicos, vamos, 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 lo tiene el Di María, lo recuperó Di María, Di María, a ver qué hace, lo juega para su central, bueno, 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 le va a contratar que chicos, Ito, Ito te va a hacer, ay hermano, vamos, 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 Foden, muy bien Foden, a ver Foden, qué hace Foden, vamos, saca el arquero para Ito, dale Ito, golazo, 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 muy bien chicos, Foden no fue egoísta para darse a Ito, para que marque su primer y su debut gol, pues, en este partido chicos, y en este equipo, ¿no? Ito marcó su primer gol chicos, bueno, bueno, gracias a Foden, 2 goles, 1 asistencia y Ito, 1 gol chicos, tranquilo, cuidado con el lag, cuidado hermano, 73 minutos, lo tiene De Bruyne, lo tiene Romandigue, vamos, tranquilo chicos, lo tiene Salah, a ver qué hace Salah, o no, no se va, puede ser el extremo, ¿no? Vamos, 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 vamos chicos, muy bien, juega para, a ver qué, que, Foden, uy, Tabasito, Ito, vamos, Ito, por favor, Ito, para Mbappé, Mbappé, ahhh, posición adelantada o no, a ver, a ver, no, no ha sido posición adelantada, Konami, déjame derrobar, por favor, no ha sido posición adelantada, hermano, pero bueno chicos, 3 a 0, no pasa nada, pero Konami debería corregir esos errores, ¿no? Ahí está, Ito, 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 revienta el arco, Ito, hurazo, que rico gol chicos, pero, Ito, marca este gol, después de un error, un horror de Konami, que me quitó el gol, hermano, pero, qué bombazo de Ito chicos, ahí está con su pierna buena, y metió un rifle, y pum chicos, golazo de Ito chicos, ¿cuántos minutos vamos? 82, ya se va a terminar el partido, y creo que estamos, hemos ganado este partido chicos, así que no creo que me vaya a meter 5 goles en 7 minutos, porque, ahí sería pecho frío chicos, cuidado, lo tiene Foden, cuidado chicos, lo tiene Ito, Barrios, a ver qué hace Barrios, Mbappé, para Barrios, no, pues, Barrios, era que tenías antes un poquito, pero no pasa nada, hay que defender ahora chicos, 87 minutos, pelotazo de mi rival, de Michelis, cabeza hermano, muy bien, Upamecano, ahhh, no te equivoques, Upamecano, Rudy, bueno, bueno, mi rival, ya no estaba jugando chicos, pero, porque falta menos de 4 minutos chicos, ahí está, vamos, ahora sí juega, vamos bien, bien para Barrios, tranquilos chicos, ahora ya no juego, sí, 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 sí juega hermano, me confieso porque se queda parado algunas veces, ahí está, lo tiene Ito, ay hermano, tranquilo, y hemos ganado chicos, 4 de 0, 2, doblete de Ito, creo que para mí, el MVP, ha sido Foden, hermano, Foden ha sido con sus 2 goles y una asistencia, pero Ito solamente hizo 2 goles, Konami, arregla esto, por favor, bueno chicos, más posición de mi rival, y más tiro nosotros chicos, así que, más tiro, más oportunidades de ganar, ok, ahí está su deurei, y su ser que busquen el mejor, Ito es mejor, después Foden, hermano, yo no fui el peor de este partido, no hermano, bueno chicos, conclusiones, Foden es un entrenamiento clave, jugador de huecos, creo que Konami el siglo ocho, ocho, este jugador, porque ya era carta base, era bueno, pero ese estilo de juego es súper mejor chicos, Ito, pues tengo que continuar, o manejar un poquito más, porque me gustó, tengo que darle la oportunidad, ¿no? Pues, Casemiro es un monstruo en medio campo, se lo come todo, cualquier defensa, cualquier medio campista de mi rival, así que Casemiro es un top, sí pues, alguna vez falla, sí, pero cualquier tipo de jugador, pero no normal, ¿no? Y uno Firpo, pues el único que no me gustó chicos, de los tres, el único que no me gustó, porque tengo mejores laterales, y pues, no me convenció, ¿no? O eso es lo que creo, ¿no? Bueno chicos, ha sido mi conclusión, espérenme la review de Showtime, de Harke, de Hala, y de Victor Ochimen, y nos vemos en el próximo video directo, adiós, bye.